¿No os pasa a veces que saturáis de tantísima actualidad? A mí me pasó ayer Yo ayer iba a hacer un vídeo, ¿vale? Hablando del positivo de Lewis Hamilton en COVID Por si alguien está despistado, Lewis Hamilton este fin de semana no corre en Bahrein Y de ahí el título del vídeo y lo que estáis leyendo Si ayer no estuvisteis conectados a internet, hoy estaréis flipando, ¿vale? Porque se acumularon un montón de noticias, ya no sólo del entorno Mercedes Sino sobre todo del entorno Haas, ¿vale? Que igual hago otro vídeo hablando de ello Pero ayer Lewis Hamilton dio positivo por COVID-19 en Bahrein, ¿vale? Parece ser que estuvo en contacto con alguien que tenía el COVID y tal Pero que está bien, o sea, está bien, simplemente no va a poder correr Veremos si Abu Dhabi llega, habrá que estar pendientes de si vuelve a dar negativo, positivo y estas cosas Y claro, Mercedes necesita un sustituto, ¿no? Porque si hubiera sido Bottas, pues lo sustituyes por un tronquito de madera y ya más o menos va tirando Pero Lewis Hamilton necesita un sustituto para que el coche vaya rápido Igual lo que ha dicho, Devota, lo que ha dicho, es una broma, vale, es una broma, es una broma No os enfadéis Y si yo fuera un creador de contenido decente, un creador de contenido que quisiera crecer en esta plataforma Ayer hubiera hecho un vídeo prediciendo quién sería de los tres nombres que más sonaban El que iba a conducir en Mercedes, como ya sabéis que me gusta hacerlo a mí Quién quiero que será, quién querría, perdón, que fuera Y quién creo que al final sería Bien, hubiera estado muy bien hacerlo ayer porque hoy podría haberlo corregido, ¿vale? Porque me hubiera equivocado, yo daba por hecho que iba a ser Stoffel Bandone Pero no porque quisiera, quería que fuera Russell De hecho tenéis en el podcast de ayer, como decía con Javi, que quería que fuera Russell Pero veía que iba a ser Stoffel Bandone Porque, en fin, es el tercer piloto, ¿vale? El piloto reserva Y si quedaba alguna duda, lo de piloto reserva o tercer piloto ya no vale de nada Es decir, hoy en día un tercer piloto no tiene valor alguno No necesariamente por ser el tercer piloto, el piloto reserva Vas a conducir cuando falte uno de los pilotos titulares Este concepto ya quedó anticuado En la primera década del siglo XXI Es increíble como cada vez que pasa algo de esto Y más en esta temporada donde hemos tenido bajas por COVID El tercer piloto no ha aparecido O sea, Bandone es tercer piloto de Racing Point, de McLaren y de Mercedes Los dos pilotos de Racing Point tuvieron un positivo por COVID Ahora lo ha tenido uno de Mercedes Y en ninguna carrera se ha subido Stoffel Bandone, ¿vale? Es verdad que en algunas le coincidió con eventos de la Fórmula E Pero en este en concreto no tenía nada que hacer Ya tenía previsto, antes del positivo de Hamilton, viajar a Bahrein Y aún así tampoco va a subir a un Fórmula 1 Es muy mala suerte la de Stoffel Bandone Entiendo la decisión de Mercedes, no me parece una locura, ¿vale? Y me gusta, de hecho Pero puedo entender que Bandone ahora mismo está diciendo Jolín es macho O sea, Bandone ahora mismo tiene que estar diciendo un Jolín es macho así de grande Luego también estaba la posibilidad de Nico Hülkenberg Que aunque sí me lo planteaba, porque es el piloto casi con más experiencia El número 21 este año con más experiencia en carreras de Fórmula 1 Lo veía complicado, lo veía complicado Porque al final ni estaba cerca de Bahrein Y tenía muchas opciones Mercedes sobre la mesa Y tenía llamadas de absoluto a direto Los pilotos de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3 Había un señor que corría en carreras australianas Que también le llamó Es increíble las llamadas que tuvo ayer Toto Wolf Así que digamos que Hülkenberg, aunque en estado de forma Y feeling con un coche de Fórmula 1 este año Es el siguiente piloto de la parrilla más preparado Pues, bueno, al final tienes a Russell Que lleva compitiendo toda la temporada Y es de tu familia Porque sí, amigos George Russell reemplazará a Lewis Hamilton Este fin de semana en este circuito de Shakir Y es que fijaos, fijaos La suerte que tiene Mercedes Cuando le sonríe la suerte a Mercedes Que más allá de ser el mejor equipo Tener la mejor máquina, lo hemos dicho mil veces Es que tiene sus puntitos de suerte Toto Wolf va a poder probar a su mejor apuesta Su gran apuesta de futuro en la Fórmula 1 En una carrera sin ningún tipo de presión Con el campeonato mundial de pilotos ganado Y con el campeonato mundial de constructores ganado Es que no se puede tener más suerte Que Mercedes en determinados momentos Hombre, evidentemente lo ideal hubiera sido Que Lewis Hamilton no hubiera dado positivo por COVID Vale, evidentemente Pero, aún así, da positivo por COVID Cuando ya es el campeón del mundo Y cuando Mercedes ya es campeona de constructores Es decir O sea, si hay que elegir Si se puede elegir Cuando dar positivo por COVID Lewis Hamilton ha elegido al mejor momento Por supuesto que esto no se elige, ¿no? Y que se recupere Pero, hasta en esto Ha tenido un poquito de suerte a Mercedes Y va a poder probar a Russell Sin ningún tipo de presión Porque Russell Este fin de semana Solo tiene opciones de ganar No de ganar la carrera No digo de ganar la carrera Que también las tiene Al final va a llevar un Mercedes Es decir, va a pasar de llevar el peor coche de la parrilla Al mejor Opciones de ganar Reales tiene Pero me refiero a que haga lo que haga Con llevar ese Mercedes Al podio Estará más que cumplida su función Es decir, va a pasar una semana Insisto, de conducir El peor coche de la parrilla Al mejor, ¿vale? Si queda por detrás de Valtteri Bottas Entra dentro de la normalidad Es decir, Bottas lleva toda la temporada con Mercedes Bottas No es un mal piloto Yo no me cansaré de decirlo Simplemente no es tan bueno como Hamilton Pero no es un mal piloto Bottas Ha ganado carreras a Lewis Hamilton Y no es una locura Que Bottas pueda ganar a Russell De hecho, entraría dentro de la normalidad Aunque yo piense que George Russell es mejor Porque en una semana es muy difícil adaptarse a un coche Y adaptarse a las nuevas experiencias Que va a vivir George Russell Porque no es lo mismo correr con Williams Que con Mercedes Y no solo por el rendimiento del coche Sino porque hay mecanismos de carrera Que no tiene Ahora mismo Russell Cuando llega a la vuelta 25 Y ve una bandera azul Lo que suele hacer su costumbre Es apartarse Y esta vez no Va a tener que esperar A que se aparten los otros coches Es él El que va a doblar a otros pilotos Y hay mecanismos de carrera Que no tiene dominados Y que tendrá que dominar esta semana Y que por supuesto lo hará No me cabe ningún tipo de duda Pero lo bueno que tiene Russell Es que no tiene presión ¿Vale? Si no queda por delante de Bottas Lo entenderá todo el mundo Si no queda en top 3 o top 5 Ya peor ¿Vale? Ya peor Porque yo si espero que mínimo quede en el podio Si que es algo que se le debe exigir a Russell Pero una victoria sería algo Con lo que habría que plantearse En la otra parte de la ecuación Y es que a Bottas Que iba a tener un final de temporada tranquilo Donde nadie iba a esperar nada de él Porque ya era claramente subcampeón Aunque bueno Entre muchas comillas Porque se le ha acercado Verstappen A Bottas en el peor de los casos Solo tenía que perder el segundo puesto Pero ahora Puede perder bastante reputación Si Russell le gana a Bottas Este fin de semana Solo tiene opciones de perder Y esto tampoco es justo ¿Vale? Esto tampoco es justo Sabéis que no soy especialmente fan de Bottas Pero no es justo Que este fin de semana Si gana Va a ser un Bueno Solo faltaba ¿No? Si no está Hamilton Solo faltaba Ha ganado a un tío Que lleva corriendo toda la temporada En un Williams Y si queda por detrás de Russell Es que no va a tener hueco En toda Finlandia Para esconderse ¿Vale? Esto no es justo O sea la realidad Es que esto no es justo Quiero decir Valtteri Bottas Ha demostrado ya esta temporada Que alguna vez En determinadas circunstancias especiales Y con una configuración aerodinámica Muy adaptada al mismo Y sin que tenga ningún tipo de problema En la carrera Puede ganar a A Lewis Hamilton Lo normal Será Que quede por delante de Russell Pero es verdad Que si pasa algo un poquito extraño Y pierde contra Russell La reputación de Valtteri Bottas Puede bajar bastante Y luego también es importante Una cosita No creo que este fin de semana Por muy bien que lo haga Russell La imagen de Lewis Hamilton Quede perjudicada Es decir Mucha gente comenta ¿No? Que si Russell llega este fin de semana Y gana la carrera Igual Hamilton Perdón Tiene problemas para renovar ¿No? Como que O acepta esto O mira Tenemos un piloto Igual de bueno que tú Yo creo Sinceramente Que si George Russell Este fin de semana Es capaz de ganar Y quedar por delante de Bottas Claramente El contrato que hay que revisar No es el de Lewis Hamilton Es el de Valtteri Bottas O sea Es decir Si un piloto Que se adapta En un coche a una semana En dos días Es capaz de quedar por delante De tu piloto titular Durante tres años Y para la temporada que viene Confirmado también Igual el contrato que hay que mirar Es el de ese segundo piloto Porque Con el Mercedes Obviamente Ganar carreras Es prácticamente una obligación ¿No? La única desventaja De correr en el mejor equipo A la parrilla Es que siempre tienes la presión De ir a ganar cada carrera Ya hasta que ya ves tú Bendita bendita maldición Uy que problema más grande Estaría Fernando Alonso Molestísimo con esa situación Obviamente Si corres en Mercedes Pues si quedas tercero o cuarto No es un buen resultado Y con cualquier otro coche De la parrilla Pues si lo es Entonces Si Russell Gana la carrera Para mí La imagen de Hamilton No queda perjudicada No creo que eso signifique ¿Veis como con ese coche Gana cualquiera? Yo no lo veo así Veo simplemente Que es Valtteri Bottas El que no está al nivel Del Mercedes Y esto Nos lo demostraría Y ojo Que no es una locura Que Russell Pueda ganar a Bottas Este fin de semana Aunque Mi predicción ¿Vale? Que no lo que yo querría Porque reconozco Que me apeteciría mucho Ver a Russell Ganar una carrera Es que Bottas Quedará por delante Al final Son muchos mecanismos Los que va a tener que aprender Nuevo Joshua Russell Creo que va a ser inteligente Y debería serlo Y no arriesgar demasiado Simplemente llevar el coche A esta línea de meta Porque Si llevas el Mercedes A esta línea de meta Sin problemas Raro es que no seas Al menos segundo ¿Vale? Es algo Oye Es que el Mercedes Tiene esa ventaja ¿Vale? Y si aguantas con el coche bien Sin problemas Sin meterte en líos con nadie Una carrera normal Mínimo eres segundo Porque Verstappen Si te puede meter el coche por delante Pero es que tiene más ritmo El Mercedes En prácticamente todos los circuitos Así que Si Russell Es inteligente En gestión de carrera Podrá quedar Al menos segundo Pero también conocemos a George Russell Es un piloto muy agresivo Es un piloto que este año En clasificación Nos ha sorprendido a todos Es espectacular lo que hace Tiene una racha de 36-0 Desde que debutó En la Fórmula 1 Contra compañeros de equipo En clasificación Pero en carrera Es verdad que a veces No ha sabido darse cuenta De que llevaban Williams Y se metía en batallas Que no le correspondían Ahora con el Mercedes Esas batallas Las va a ganar todas Así que veremos Si apuesta por eso Que a mi me gustaría Desde luego el espectáculo O sea yo quiero que si Russell Va detrás de botas En algún momento Le ataque Evidentemente Quiero disfrutar del espectáculo Pero Para su carrera deportiva Igual le viene mejor Ser inteligente Y no meterse en problemas Con Valtteri botas A la hora de batallar en pista Y que pueda haber un toque Que eso si que sería desastroso ¿Vale? Así que Russell En general El título del vídeo Está ante la gran oportunidad De su carrera Pocos pilotos Tienen la suerte De poder subirse Al mejor monoplaza De Fórmula 1 De la historia Y Russell Lo va a hacer Si gana Meterá algo de presión A la renovación de Hamilton Que yo creo que va a suceder igual ¿Vale? No concibo un universo Y mira que 2020 raro Donde en 2021 No veamos a Lewis Hamilton En Mercedes No lo concibo Me extrañaría muchísimo Pero sería igual La noticia más sorprendente De 2020 Y ojito el año Que llevamos ¿Vale? Pero sí que claramente Para 2022 Forzaría una decisión De Mercedes De Oye mira Valtteri botas Igual el cupo Ya se le ha acabado En el equipo Alemán No lo sé Veremos Está ante la mejor oportunidad De su carrera Lo único que tiene que hacer Russell Es intentar no abandonarlo Vale hombre Si es un error de fiabilidad Pues no quedará otra Mala suerte y punto Pero tiene que hacer Todo lo posible Por llevar el coche A esta línea de meta Porque ya digo Es un Mercedes Y si Verstappen Se te puede colar Pero todo lo que no sea Ser al menos tercero Sí que es un mal resultado Para Russell Y sí que dejaría dudas ¿No? Hay mucha gente muy ilusionada Con Russell Yo me incluyo en ese grupo Pero tiene que ser inteligente Tiene que ser inteligente George Y está ante la mejor oportunidad Tampoco tiene mucha presión O sea Todo lo bien que lo puede hacer Va a jugar en su favor No tiene la presión de ganar Porque no necesita llevar puntos A la escudería Ya tiene el mundial de constructores Hombre Él como piloto Puede pegar un salto importante En la clasificación Con un buen resultado Pasar de ser último Ultimísimo Porque es el 21 Ahora mismo de la clasificación Hasta Hülkenberg Está por delante de él Claro con 10 puntos Es que ojito Hülkenberg Puede pasar de ser El ultimísimo El 21 de 20 pilotos A ponerse No tengo la clasificación delante Pero un salto hasta el 15 O el 14 Da casi seguro Así que Muchas ganas Muchas ganas de ver este gran premio Si ya tenía ganas De ver el circuito externo de Bahrein Ahora con la noticia De Russell en Mercedes De Jack Hülken Por cierto Que debutará en Williams Que no lo he comentado hasta ahora Pero Williams contará con Jack Hülken Que ya sabéis Piloto de Formula 2 De Campus Racing Que lleva unos añitos en Formula 2 Y aunque este año en concreto No está siendo su mejor temporada Pues bueno Ya era piloto reserva Del equipo Williams Y este equipo Sí que respeta Lo de tener un piloto reserva Y ponerle en Formula 1 Así que Ganas también de ver a Jack Hülken Me ha dejado un poquito frío este año Ya sabéis que el año pasado Tenía bastantes expectativas con él Pero bueno Verle en Formula 1 Yo creo que es un premio Es un premio Que se lo merecen Pero bueno Hay ganitas de verle en Formula 1 Igual que también hay ganas De ver a Pietro Fittipaldi Es que en general Va a ser como una temporada nueva Esta carrera en Sakhir Va a ser un circuito Que no hemos visto nunca Un piloto en Mercedes Que no hemos visto nunca Dos rookies que debutan En este caso Aitken y Pietro Fittipaldi O sea Va a ser casi como una temporada nueva Tengo muchísimas ganas De ver esta carrera Este domingo Y nada más Ya digo Han pasado también más cosas Ha habido muchísima información Estos días E igual Hoy cae otro vídeo No lo he hecho casi nunca Creo dos vídeos en el mismo día Pero igual hoy cae otro vídeo Hablando de todo lo de Haas De Mick Sumaker De Mazepin De Pietro Fittipaldi De Luis de Letrazo O sea Igual hago otro vídeo Hoy hablando solo del equipo Haas Por supuesto De la noticia de Román Grosjan Que ya ha abandonado el hospital Que es la mejor noticia del día Así que no No descartéis que hoy haya dos vídeos Ya lo siento por vosotros Y lo que también sentiría Es que no me seguiréis en Twitter No me seguiréis en Instagram No me seguiréis en Twitch Que yo ahí hago mucho contenido Pero como lo vais a perder Luego llegas a casa por las noches No te sientes feliz del todo Y dices Es porque no sigo a Fons En todas sus redes sociales Tengo que seguirle Seguro que tiene algo interesante Que contarme Casi siempre Alguna vez Nunca Así que nada Yo ya acabo por aquí Tenéis la caja de comentarios Para opinar Sobre este movimiento de Russell Al equipo Mercedes En 2021 Perdón En este fin de semana En Bahrein Y veremos Si en el siguiente En Abu Dhabi Dependerá de si Luis Hamilton Se recupera a tiempo O no Yo creo que se recuperará No lo sé Pero también esto del Del COVID es muy puñetero Que es una palabra Que se está perdiendo en castellano Y no quiero yo contribuir a ello Y nada Que eso Dejad vuestra opinión Vuestras predicciones si queréis De que tal lo hará Russell Y eso Que tengo muchas ganas De que llegue a esta carrera Que no puedo esperar Que hoy es solo miércoles Porque no avanza el tiempo más rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.